Eh Todo eso se ve bien, bebecita yo tengo lo que tú necesitas que hay que hacer pa' tenerla encima de mi todo el dodo, todo el dodo, todo el dodo, todo el dodo, todo el dodo Perreando Todo el mundo mirando hacia izquierda, mami métale con candela a gasolina y acelera que tú esperas pa' movar Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte Por la cintura De la forma en que me habla Al oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Y no espero palga Que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa Agarrándole la nalga No le importa la movie Tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al paso del Annie Hasta que nada recuerde mañana Las latinas en Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo en los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo mirando se queda Mami, métale con candela Gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' moving? Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Todo el mundo, todo el mundo Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la pala pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Que bandida En el inventador Para un vueltón, wow Turo de sensación, tiro la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción, no quiero distracción Solo ve ya que voy en la buleo pa' fuera Llega el weekend, lo que quiere es romper La buca y al colpo matar to' las penas Le gusta juntarse a perrear con su nena No, no le va, eres negro a su traje Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti saben que están en na' Dale, aprende y pasa en un pari en casa Sabes que soy el mejor Cuando es que te va a dejar ver Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de todo el día Ella está lucida Pa' que la veamos viendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? Todo eso, 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 todo eso Yeah ¿Qué es lo que se hace en el ojo? ¿En el ojo? Ok Así que quiero hacer ¡Suscríbete! Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? To' el ojo, 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 to' el ojo Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? To' el ojo, 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 to' el ojo Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami Chula Déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla al oído Ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga Que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Como un blunt por Miami Esta noche es de las que no se acaban Échale solo hielo al paso del geni Hasta que nada recuerde mañana La latina de Miami Esta noche no se prestan pa' nada To' el mundo activó los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vea moviendo To' el ojo, 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 to' el ojo Perreando T'o el mundo mirando se queda, mami Métale con candela gasolina y acelera Que tú esperas pa' movar To' el ojo, 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 to' el ojo Perreando En la cama vamos el lunes canti Se va toda y hace tomar la anti Que bandida En el inventador Pa' dar un vueltón Wow, tú no ves sensación Tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo veía que vuelve buleo pa' afuera Llega el weekend Lo que quiere es romperla Busca y alcohol pa' matar to' las penas Le gusta juntarse, perrear con su nena No, no le va Le negra su traje Porque mató la liga por lo dura que está To' las que hablan de ti Sabes que están en na' Dale a prenda y pasa En un pari en casa Sabes que soy el mejor Cuando es que te va a dejar ver Voy a hacerte de to' Del aeropuerto directo pa' el hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jet de to' al día Ella está lucida Pa' que la vea moviendo To' eso, 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 to' eso Perreando Todo el mundo mirando se queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' mover? To' eso, 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 to' eso Perreando Ella es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Te maté el combo se desespera cuando te da conmover Ya Si Ya De es ¿Qué ¿Qué El 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 Asia ¿Qué es lo que me gusta? 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 Ok Entonces, vamos a hacer algo ¡Hasta que hacer algo! Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas ¿Qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose queda, mami Métale con candela, gasolina y acelera ¿Qué tú esperas pa' movar? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y es mala pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte por la cintura De la forma en que me habla el oído, ven, chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga, que le den perreo Hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche de las que no se acaban Échale solo hielo al paso de la Hasta que nada recuerde mañana Las latinas de Miami Esta noche no se prestan pa' nada Todo el mundo activo en los stories Con esa tanguita tú no escondes nada Pa' que te vean moviendo Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Pero está buena Siempre puesta pa'l problema Todo el combo se desespera Cuando te da conmover Ay, mami ¿Por qué tú me miras así? Todas mis bellas caras tienen que ver de ti Con tu permiso te quiero desvestir Trajo la falda pero dejo el panty En la cama vamos el lunes panty Se va toda y hace tomar la anti Qué bandida En el inventador Para dar un vueltón Wow, tú eres de sensación Tira la dirección Si tienes ganas de acción Te doy satisfacción No quiero distracción Solo bella que huele buleo pa' fuera Llega el weekend Lo que quiere es romperla Busca y al gol Para matar todas las penas Le gusta juntarse Perrear con sus nenas Mano le va El negro su traje Porque mató la liga por lo dura que está Todas las que hablan de ti Sabes que están en na' Dale prenda y pasa En un party en casa Sabes que soy el mejor ¿Cuándo es que te va a dejar ver? Voy a hacerte detrás Del aeropuerto directo pa'l hotel ¿Cuál es tu fantasía? La mía es tenerte arriba En el jeté todo el día Ella está lucida Pa' que la veamos viendo Si truñe... Y él contион Un�ек Y él no lo Adiós Adiós A Discuentriz B ¡Qué Todo el mundo mirándose que da, mami, métale con candela, gasolina y acelera, ¿qué tú esperas pa' mover? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Y es mala pero está buena, siempre puesta pa'l problema, todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami, Raúl, Raúl, Alejandro, con el nice guy, afrodisciaco ¡Gracias! Todo eso se ve bien, bebecita Yo tengo lo que tú necesitas, ¿qué hay que hacer pa' tenerla encima de mí? Todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso, todo eso Todo el mundo mirándose que da, mami, métale con candela, gasolina y acelera Todo eso, 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 todo eso Y es mala pero está buena, siempre puesta pa'l problema, todo el combo se desespera cuando te da conmover Mami, chula, déjame agarrarte pa'l Such an angel in disguise, we must have fell straight from the sky Tell me one of you closer, so, baby come over I think we should give this love a try I'll be your mind, I'll be your mind I'll be your mind, I'll be your mind Cintura de la forma en que me habla el oído, ven chula Me encantaría ponerte en to' la figura Fina pero palga, que le den perreo hasta que el sol salga Me deja que la besa agarrándole la nalga No le importa la movie, tiene su cuenta sala Con un blunt por Miami Esta noche de las que no se acaban Échale solo hielo al paso de Lenny Hasta que nada recuerde mañana La Latina de Miami Esta noche no se prestan pa'l